Hola a todos, aquí vamos con un nuevo capítulo de este curso de programación en César. Y bueno, recordad que estamos con nuestra lista de reproducción de web scrapping, con la que conseguimos obtener un listado de, bueno, de 1800 jugadores o así de la NBA, con el post este que tenemos hecho, en el que nos hemos bajado por los datos y estadísticas de los jugadores. Y nos quedamos pendientes en el anterior capítulo de empezar a guardar esta información en nuestra base de datos. Bueno, nos quedamos pendientes, vamos a ver ya el código en César, Nos quedamos pendientes de guardar los equipos. En principio la idea que tenemos es guardar equipos en esta tabla, que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, como a partir de los datos que tenemos en los ficheros guardamos los equipos. Después guardaremos en el siguiente vídeo los datos de los jugadores, y creo que en el siguiente ya volcaremos las temporadas y sus estadísticas. Eso es lo que tengo pensado, en este seguro que vamos a guardar los equipos. Y bueno, para ello tenemos aquí la tabla de equipos, que está ahora mismo vacía, pero en el que vamos a meter, bueno, pues los equipos que encontremos. Es decir que yo ya tengo el código implementado, ya he probado el script, y sé que funciona, pero bueno, ahora lo voy a contar. Bueno, para guardar los equipos en la base de datos, lo que he hecho es un procedimiento almacenado, al que le van a llegar dos parámetros, el equipo, que es un bar chart de 500 caracteres, y el acrónimo del equipo, que es un bar chart de 50 caracteres. Entonces, lo que tenemos en los ficheros de los jugadores, vamos a abrir uno mismo, mismamente, Jem Malone, bueno, es el acrónimo. El equipo Philadelphia, Utah, Washington, bueno, en este caso este hombre ha jugado nuestros equipos, bueno, como veis, es un veterano de guerra, que ya está retirado. Bueno, pues vamos a, desde la aplicación vamos a llamar a este procedimiento almacenado, y vamos a guardar los datos en la tabla de equipos. El procedimiento simplemente es un insert, lo único que le hemos metido una validación, para que si el equipo ya está, pues que no lo guarde. No tiene más este procedimiento almacenado. Lo dejaré luego en el, bueno, vamos a hacer aquí el arte, lo dejaré luego en el código del blog, donde cuelgo todas las entradas, para que lo tengáis disponible por si lo queréis utilizar. Y bueno, vamos ya al código en sí. Aquí, como veis, vamos a ejecutar esto primero, para que veáis el menú lo que tiene. Aunque si recordáis del siguiente, del anterior vídeo, pues ya sabéis que la primera opción del menú es para recopilar datos, y la segunda es para volcar los equipos en la base de datos. Esta era la que nos quedamos pendientes de implementar, que si recordáis del anterior vídeo, bueno, pues nos quedamos en el forage este. He cambiado alguna cosita, bueno, he cambiado, no he creado algunas cositas. Bueno, el flujo de ejecución sería el siguiente. Cuando demos a la opción 2, pues nos vamos a ir a guardar equipos, y guardar equipos va a hacer este código que vamos a proceder a ver. Bueno, tenemos definida una conexión a nuestra base de datos, la tenemos definida en el app de config, aquí está nuestra cadena de conexión. Y bueno, primeramente lo que hacemos es sostener del directorio de jugadores de NBA, pues todos los ficheros que tenemos, y después vamos recorriendo los ficheros. Si os recordáis, en el anterior vídeo dije que íbamos a tratar línea a línea el contenido de cada fichero. Bueno, analizando el contenido de estos, valga la redundancia, de estos ficheros, he visto que es mejor tratarlos con el HTML de Agility Pack. ¿Por qué? Porque tratando este fichero como un HTML, como lo que es un fichero HTML en vez de como un fichero de texto, y buscando en este nodo, vamos a abrir un fichero para que veáis, nos vamos a ver más claro en pantalla, vamos a abrir ahora, allí son Richardson, por ejemplo, y pulsamos F12, y pulsamos aquí, en la herramienta del desarrollador, bueno, pues vemos que los atributos que tengan este class, pues te viene el acrónimo con el nombre del equipo, que es lo que vamos a coger de estos ficheros. En este primer vídeo quizá incluso hubiera sido más rápido picarnos a mano los equipos, o sea, los acrónimos y el equipo en tabla, porque al final son unos treinta y tantos equipos, contando algunos desaparecidos que se van a volcar, como los Seattle Super Sonics, los New Jersey Nets, los antiguos, los actuales Brooklyn Nets, son ahora los antiguos New Jersey Nets, donde hubo Jason Kidd, y bueno, que me desvío del tema, el caso es que quizá hubiera sido más fácil hacerlo a mano, pero bueno, quería enseñaros cómo leer, y bueno, este mecanismo lo vamos a utilizar ya para la siguiente, en el siguiente vídeo que guardaremos también los datos del jugador, nos haremos otra opción aquí de menú, y guardaremos los datos del jugador. El caso es que, bueno, todos los atributos que se llaman de esta manera, pues lo sostenemos, y lo volcamos aquí a una colección de nodos. Si en la página está este atributo, porque puede darse el caso que no esté, pues entramos al forage y recorremos todo lo que colgue de esta colección de nodos. Cuando veamos que tiene contenido, abrimos la conexión, creamos el command, con el que le ponemos el procedimiento almacenado, y le pasamos los dos parámetros, y con el executioner en query guardamos en base de datos. Este mecanismo es el estándar de uso de un procedimiento almacenado, lo podríamos haber metido como una transacción, de manera transaccional, pero bueno, como tengo hecho el control para no repetir datos aquí, y no es una cosa profesional esto, pues no he metido transacciones, quizá en el siguiente de jugadores, sí que lo haga transaccional, transaccional es que se ejecute, que acaba de leer, que hasta que no acabe de leer los 1800 ficheros, y haga todas las operaciones que tenga que hacer en la base de datos, pues que no haga el commit, que no guarde nada, ¿para qué? Para el caso de que si se produce algún error, poder deshacer. Esto se hace, bueno, pues ha envolcado de datos, de leercel, o este tipo de operaciones, que queremos que se vuelque todo o nada. El caso es que esto es lo que hace el método guardar equipos, y se va a encargar de guardar los equipos en la base de datos. Y bueno, una cosa más, me he creado aquí, como solo tenemos el, bueno, como solo se puede obtener de una manera rápida el acrónimo del equipo, pues me he creado aquí una funcióncita, que no es nada más que un switch, que en función del acrónimo nos da el nombre del equipo. Esto no tiene mayor historia, le llega a la función el nombre del equipo, o sea, el acrónimo, y devuelve el nombre del equipo completo. Y bueno, vamos a volcar los datos, yo ya lo he probado, pero bueno, he borrado la tabla para que, para que veáis que funciona. Tiene la tabla cero registros, y en el momento que ejecutamos el script, que lo vamos a ejecutar aquí ahora mismo, vamos a traernoslo al monitor que estamos grabando, porque si no tiene poco sentido hacerlo, bueno, pues le damos la opción 2 a guardar equipos, y se supone que ya ha acabado. Vamos a poner aquí operación completada, ha llegado al console online, se queda esperando a que pulsamos una tecla, la pulsamos, la pulsamos o no la pulsamos, y le damos a salir. Y bueno, finaliza la ejecución. Caso que si todo ha ido correctamente, bueno, pues hemos ido ejecutando este for each, hemos ejecutado esto, y bueno, no debe haber equipos repetidos en nuestra tabla. Hacemos un select top, y bueno, aquí están los equipos que ha ido encontrando. Veis que empieza por LIDA 67, porque bueno, he hecho algunas pruebas, porque por ejemplo, vamos aquí, Vancouver Grizzlies, que veis que tiene el nombre mal puesto, es uno de los que he puesto a mano, porque ya no existen, pero en los ficheros venía, porque hay jugadores antiguos, y a ti le ha pasado igual, y aquí se estaba guardando cadena vacía, entonces bueno, pues he ido, he ido colocando, colocando esto. Y bueno, pues aquí tenemos los equipitos, los 33 equipos, y en el siguiente capítulo, lo que haremos es ir guardando los, los jugadores, con estos datos, con la posición, con la altura, con el peso, y con el año láctico. Suscríbete, joder, que gratis. Os dejaré en el blog, el código de, uno de este procedimiento almacenado, y os dejaré también en el blog, el código de, el código de, bueno, de este método, que guarda el equipo. y como os digo en el siguiente, ya os cuento un poco, aquí mismamente con Aaron Gray, vamos a coger estos datos, esto es la posición, esto es la altura, esto es el peso, a ver qué más datos, teníamos en tabla, que íbamos a guardar, jugador, bueno, el nombre, la posición, que por cierto lo he puesto mal, la altura, el peso, y los años que ha estado en activo, bueno, los datos en fin, de esta cabecera, en lo que íbamos a ir guardando. Así que, esto es lo que vamos a hacer, en el siguiente capítulo, rellenar la tabla de, de jugadores. Y nada, poco más que contaros, ya, ya me despido, y bueno, si os gustó el vídeo, dad like, si os fue de utilidad, y queréis suscribiros, pues mejor que mejor, y si queréis suscribiros al blog, pues, pues mejor que mejor también. Bye bye, hasta luego chicos.